bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traemos estas piezas de rick and morty en su traje espacial no las pudimos conseguir en su empaque no sé qué tan difícil sea conseguirlas pero nosotros las tenemos así entonces quédense hasta el final de este vídeo para descubrir qué tal están esas piezas y recuerden por favor darle un poderoso like y sobre todo suscribirse para seguir apoyando este proyecto queremos seguir continuando haciendo vídeos y tú eres importante en este canal entonces vamos para allí bueno vamos a empezar checando el esculpido de este viejito porque de este rick a ver si no me equivoco de nombres en su esculpido esta pistola yo se la puse porque creo que no trae ningún accesorio y yo se la puse vamos a checar el esculpido de este rick chequen ahí los ojos vamos a poner la lámpara de este lado para que le dé así ahí está chequen el casco ya se le hizo amarillento chequen ahí la calva vamos a checar ese ese traje de astronauta en ese color gris ahí están sus propulsores y ahí podemos ver que están hechos por funko del 2019 ahí están las licencias hecho en china y ahí podemos ver el esculpido de esta pieza como ven está bonito verdad que que en ese rostro de este viejito loco y vamos a checar ahora a morty si he visto la caricatura pero la verdad no me confundo un poco en sus nombres pero ahí está es su traje es lo mismo pero para este niño chequen ahí los ojos de este rick vean y entonces rápidamente vamos a ver las articulaciones en esto por obvias razones de que viene pegado no se mueve pero los brazos si se le mueven así tiene articulación aquí en el codo muy limitada tiene articulación aquí gira la mano tiene articulación aquí en cadera tiene articulación en las piernas puede abrir de esta manera y tiene articulación en las rodillas chequen con mucho cuidado porque si están frágiles y la verdad las piezas están bonitas como para poder como para romperlas se vería sería algo muy triste que se rompiera igual el viejito tiene lo mismo en articulación se le levanta de esta manera gira el brazo así así gira la cadera también tiene articulación ahí en el codo en la mano en la muñeca abre sus piernas así las rodillas de esta manera y aquí lo que vendría siendo como el tobillo eso sería sus articulaciones como ven que les parece estas figurillas están muy bonitas les digo que yo le hice esta pequeña arma bueno no se la hice ya la tenía ahí que nada más se la adapte para que le diera ahí un plus y se verá bonitas entonces que les parecen estas piezas díganme son difíciles de conseguir son muy comunes díganme que les parece vamos a medirlas pero la verdad es que no sé dónde quedó la regla voy a tener que conseguir una permítanme o algo o alguna figura aquí tengo un flash aquí tenemos este flash para compararlo chequen chequen hasta dónde llega el flash y chequen hasta dónde quedan estas piezas chequen ahí se pueden ver y entonces vamos rápidamente a conseguir la regla porque no sé dónde quedó bueno ahora sí vamos a medirlo y tiene una medida de 14 centímetros espero que lo puedan ver chequen 14 centímetros ahí y este muchacho tiene 12 centímetros y medio aproximadamente y ya ahí está la comparación de tamaños con el flash chequen para que se den un quemón de estas piezas que son un tanto sencillas pero creo que para la colección quedan muy bien puede sacar buenas fotos salen unas fotos muy interesantes y ahí les doy un pequeño acercamiento para que los vean bueno amigos ya no tengo más que decir de estas piezas espero que les haya gustado el vídeo y nuevamente les quiero agradecer agradecer perdón por ver suscríbanse eso es muy importante ahí es donde yo me motivo a seguir trabajando y haciendo estos vídeos consiguiendo más piezas déjenme algún comentario alguna sugerencia para que yo me motive y siga en esto que es el coleccionismo yo me despido un gran abrazo un saludo hasta donde me vean que les vaya bien que Dios los bendiga nos vemos en un próximo vídeo y gracias y gracias y gracias a todos y gracias y gracias